¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si Dan Kuruto y Amatsugai se encontraran? ¿Ah, no? Bueno, la verdad es que yo tampoco, pero Toei sí se lo preguntó, así que hoy les traigo un resumen de este especial. Así que adentro, intro. El especial inicia con Gai creando su propia Umayor secretaria a la que le pone el nombre de Rin. A Rin le llama la atención el lugar donde está y pregunta si esa sería su oficina. Gai le comenta que Zaya Enterprise cerró y piensa crear una nueva empresa desde cero y que pidió prestado ese lugar por un tiempo. Rin también nota que Gai no se encuentra muy bien de salud y luego vemos que él está infectado con el virus Tox. Y de adentro suyo sale Dan Kuruto, quien le informa que es un virus que le infectó y fue activado por ARK. Por alguna razón, el Game Driver y el Gashat de Dan Kuruto aparecen. Ahí le informa a Gai que si siente mucho estrés desaparecerá y Kuruto será un ser completo. Aunque Gai niega tener algo de estrés. Kuruto le dice que ser presidente de una empresa viene con un montón de estrés y él lo sabe por todo lo que hizo como presidente de Teen Pop Corporation. Rin trata de confrontar a Kuruto, pero él usa el Gashat con Bug Bison para controlarla y llevársela. Gai trata de ir a rescatar a Rin y se da cuenta que la única forma de salvarse es destruir a Kuruto. En ese momento, otro ser sale de su cuerpo sin que él se dé cuenta. Gai llega donde está Kuruto y se transforma, pero se da cuenta de que ahora su traje es negro y él no entiende por qué. Kuruto le explica que es parte del virus del juego y se transforma empezando así el combate. Lapojaikka Lapoja Gai pierde por el estado en el que se encontraba, y antes de que cubra Tolomate aparece Dan Masamune, o sea, el padre de Kuro, quien usa su habilidad especial para detenerlo. Él se transforma en Kamen Rider Kronos y desactiva su habilidad para enfrentarse a su hijo. Gai no entiende bien lo que está pasando, y Rim busca en la base de datos descubriendo que ellos eran Kamen Riders que amenazaron a la humanidad. Resulta que ambos quieren restaurar Gen Corporation y volverse presidentes de la empresa. Y bueno, la verdad es que tomando en cuenta que el objetivo de Kuruto era ser un dios, pues me parece que esto es algo demasiado simple, pero bueno. Resulta que el segundo ser que surgió de Gai era Masamune, que ahora su enfermedad empeora ya que tiene dos virus boxers en su cuerpo. Sin embargo, parece que ambos virus están interfiriendo su propagación entre sí, así que la solución parece ser que ellos se destruyan entre sí. Pero Gai siente que la debilidad de su corazón al tener ciertas dudas al querer ser presidente de su nueva empresa es la causante de todo. Y cuando ambos están débiles decide confrontarlos y decirles que no tienen por qué destruirse entre sí. Ya que cada uno le pone su amor por algo a la empresa. Ya que Kuruto quiere ser presidente por su amor hacia los videojuegos y Masamune por su amor hacia la compañía en sí. Ahí ambos se dan cuenta de que el virus se debilita, y eso quiere decir que Gai siente los estrés. Él les dice que se dio cuenta de que ser presidente se trata de amar tu compañía y que todo lo que importa es ese amor. Y así ellos también se dan cuenta, y Masamune decide darle un abrazo a su hijo mientras se abrazan de una manera un poco rara. Ellos empiezan a desaparecer. El especial termina con Gai y reordenando y desinfectando la oficina en donde empezará su nueva compañía. Bueno, la verdad que esperaba poder decir que es un especial que nadie pidió pero necesitábamos, pero la verdad que no es así. Nadie lo pidió y la verdad nadie lo necesitaba. El especial no se siente tanto como un Touser vs Gen como parecía que sería. Más bien parece un Kronos vs Gen, ya que incluso la única vez que se enfrentaron Touser y Gen no estaban en igualdad de condiciones, y por eso es que Gai perdió el enfrentamiento. Siento que de por sí esto fue para seguir explotando a Kuroto, al menos yo lo sentí así. Este especial parece hecho solo por Mami y no para hacer una historia bien desarrollada y entretenida. Creo que lo más rescatable de todo este especial es Rin. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si fue así pueden dejar su like y también pueden suscribirse al canal y activar la campanita para enterarse de cuando suba video nuevo. Recuerden que el Instagram del canal está en la descripción y que al llegar a los 150 seguidores estarían haciendo torneos de Tokusatsu en las historias. También recuerden que en la descripción también se encuentra el link del grupo de WhatsApp. Sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.